No se sabe de ti, pero no se siente el sentimiento. Yo también. Menos mal que ayer dejé de jugar cuando dejé de jugar, porque... madre mía. Está siendo largo esto. Claro que sí. Me temo que sí. No, 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 no. No, 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 no. Hay que le traer un ataque. Ahí se da. Oh, oh. ¡Ah! No, no. No les dejen de tenerlo, no importa lo que quieran. No sé cuánto podemos dejar esto, pero para ahora, jugamos.